¿Sabías que comprar productos importados en el mercado nacional puede costarte más del doble que si lo hicieras directamente al fabricante? Los productos de tecnología y de uso personal subieron sus precios considerablemente. Con el Masterclass, el negocio de las microimportaciones, conoce una oportunidad única para que aprendas a comprar tus marcas favoritas y ahorrarte muchos dólares. Inicia tu propio negocio de las importaciones, conociendo los nichos ganadores, la documentación, los procesos y todo para que seas exitoso en esta industria. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.